Aquí está la calidad y el estilo santiaguero de la Orquesta del Amor, Juventud, Magnífico de Huancayo, para Producciones Musicales Quinto. ¡Suscríbete al canal! Con alegría bailan y gozan los patrones del Santiago Zapayanguino, Hernán, Broilán y Eleazar Quinto. ¡Los patrones de las batillas! Rubén y Pascual Quinto Llegaron con las guayas Las patronas del Santiago Zapayaquino Catarina Artesano Norita Arroyo Rosa Baldeón Rosa, 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 Rosa